Por apropiación de 20.000 millones de pesos de las obras de valorización en Armenia, que fueron a parar a Arca de Particulares mediante la apropiación de la totalidad del anticipo y el soporte de facturas falsas, fue capturado Fernando León Díez Cardona, representante legal de la empresa contratista cuestionada, quien además figura en el Cesar con un contrato de pavimentación urbana de 8.200 metros lineales en cinco municipios del Cesar. Este contrato fue adjudicado en octubre de 2017 y fue entregado mediante licitación pública al consorcio Vía Cesar 2017, representado por Díez Cardona. La firma tiene a su cargo la construcción de pavimentación en concretos rígidos, andenes y bordillos en los municipios de San Diego, Curumaní, Aguachica, Valledupar y El Copey, por un valor de $17.685 millones. El secretario de Infraestructura Departamental, Federico Martínez, aclaró que en el Cesar no han tenido inconvenientes con las obras que avanzan en un 40% y que el contrato vence en agosto.